Nuestro compañero Héctor Uriate está en la ciudad del Alto en este momento para mostrarnos esto que prácticamente es el pan de todos los días para la gente de la ciudad, ¿no es cierto? Para la gente de la ciudad del Alto, Héctor. Y conflictuado, Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches. Me vas a ver aquí apoyado, claro, aquí, ¿no? Enfrente de la movilidad del canal. No puedes moverte. Parece que no estoy haciendo... Sí, ¿sabes por qué estoy así? Pues no sabemos cómo vamos a salir de aquí. Quiero mostrarte algo. Justo nos parqueamos aquí. Mira la fila de movilidades que hay. Mira. Y todos esperando pasajeros, seguro. No podemos prácticamente... Claro, no podemos salir, todos están esperando pasajeros. Mira la fila. Tendríamos que retroceder con la movilidad del canal, retroceder para salir por el otro lado, pero eso no se puede hacer. Mira cuántas movilidades hay en este lugar que están parqueadas que van, no sé, Cruce Viacha, Cruce Villadela, Terminal, etcétera, 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 etcétera. Héctor, dime la cosa. Entonces, todas las movilidades que tú ves en este sitio, dime, Miriam. ¿Dónde te encuentras exactamente? En la calle 4 de la 6 de marzo. Ya. Entonces, esta es una fila, pero interminable de movilidades, ¿no? Y no avanza, no avanza, no avanza, no avanza, no avanza. Bien, el semáforo en estos momentos va a cambiar. Tú ves, hay dos, uno está en verde, ahora supuestamente está en rojo, y ya vamos a cruzar al frente, vamos a cruzar al frente, porque este es otro caos. Definitivamente esto ya es terrible. A ver, mira las movilidades allá. Mira esa movilidad, retrocede, avanza, vuelve a avanzar, mira esta otra de acá. Es decir, unas... Está retrocediendo. Unas contra otras. Claro, este está avanzando. Epa, fue hecho caral de atrás. Te cuento que hasta nos han golpeado la movilidad, Miriam. Ay, caramba. Nos han golpeado la movilidad, sí, porque el problema es que aquí no respetan en esta área, y está en rojo. Pero mira, está retrocediendo acá, yo no sé, todo este tumulto de vehículos que están justamente en este lugar. Van a La Ceja, Exterminal, Calle 2 a las 5. Y por supuesto... Y los peatones también intentan avanzar por donde pueden. Mira estos vehículos, Miriam, perdón que te interrumpa. Mira estos vehículos que están aquí parados. Entonces, todos los que están parados aquí, no permiten que los vehículos que están atrás puedan avanzar. Prácticamente esta calle está cerrada, porque es una fila de movilidades que va a extranca, viviendas, 25 de julio, en fin. Pero mira, es un criterio de movilidades que suben, bajan, todos intentando buscar pasajeros. Es un bullicio. A ver, vamos a tratar de conversar con la gente que está por acá. Y no hay... Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, te molesto, mucha trancadera, ¿no? Bueno, hay gente que no quiere hablar con nosotros, que son un poco tímidas. Héctor. Señora, buenas noches, mucha trancadera por aquí, ¿no? Sí, es mucha trancadera en las noches, en el día, cada momento la trancadera. Muy bien, gracias. Miriam, ¿me decías? No hay ni una gente de parada. Por supuesto que no, a esta hora no. No, Miriam, no. ¿A qué hora? ¿Habrá algún, en algún momento del día? No, para nada. ¿Sabes qué? Eso sería, eso sería un punto de suerte realmente encontrar por acá la gente sin... Lo único que le damos es gente que nos saluda, todos intentando ir por un lado, por otro lado. Mira, la señora ahí que está con su agüita, intenta... No, y en medio de esto uno se pregunta cuánto... Efectivo de la policía. Claro. En medio de esto yo me pregunto, ¿cuánto tardará una movilidad en hacer su recorrido? Es decir, la gente que toma este minibus para llegar hasta su hogar, te va a tardar una hora, dos horas de viaje, me imagino, Héctor. Vamos a preguntar por acá, pero espérame, vamos a subirnos a esta movilidad. Hola, ¿qué tal? Estamos en medio para la volvición. ¿Cómo te va? Cuéntame, ¿cuánto más o menos tardas en que la movilidad parte y llegar a tu casa? A lo mucho debe ser como tres minutos, cinco minutos, hermanito. ¿Hasta llegar a tu casa? De aquí hasta la Bolivia, no, hasta mi casa sería como casi cuarenta minutos. ¿Y hasta que se llene la movilidad, se llene rápido? Tres minutos. Más o menos. Más o menos, cinco, tres. Ok, muchísimas gracias. Muy amable. Con suerte, cuarenta minutos. Cuarenta minutos. Mira, pero yo te aseguro que es más, porque haciendo el cálculo, hace ojo de buen cubero, que estuvimos hace unos instantes acá, realmente es una pelea entre todos para poder conseguir pasajeros, ¿no? Bueno, qué terrible, qué complicado, por eso es que nos preguntamos, ¿quién podrá colocar una solución a este problema del tránsito vehicular en el alto? Esa sigue siendo una gran interrogante. Héctor, buena suerte y me cuentas mañana, porque no creo que salga ahora. A ver si llegamos. A ver si llega, sí.